Hola amigos de YouTube, soy Sergio Bravo y en esta ocasión vamos a aprender la duración de las notas, es decir, lo que tiene que durar una nota en el tiempo cuando tocamos el piano. Va a ser una lección teórica, pero enseguida vamos a pasar al siguiente vídeo y la vamos a ir aplicando a las teclas del piano. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las partituras vamos a encontrar la canción o el ejercicio que estemos tocando dividido en compases. Un compás es el espacio que queda entre una barra y otra barra que dividen las cinco líneas y en cada compás suele haber un número de notas limitado. Lo normal es que si las notas son negras haya cuatro notas. Por ejemplo, en la canción que hacíamos durante el curso en el himno de la alegría, os pongo en la parte de abajo la partitura, como veis cada cuatro notas aparece una barra que divide el compás. Entonces, en cada compás, en cada una de esas divisiones, tenemos espacio generalmente para cuatro notas, ¿vale? No siempre es así, hay excepciones, digamos, hay veces que vamos a encontrar tres notas, dos notas, seis notas, lo que sea. Pero como norma general encontraremos cuatro notas y esas cuatro notas van a ser cuatro notas negras. Es como lo más básico de todo. En el himno de la alegría, por ejemplo, como veis, son siempre cuatro notas negras en cada compás. Entonces, a lo que vamos es que la nota negra es una unidad de tiempo y generalmente vamos a trabajar de cuatro en cuatro. Entonces, vamos a decir que en un compás, en un compás normal de cuatro por cuatro, existen o caben cuatro notas negras. Cada nota negra vale lo que se llama un tiempo. Cuando usamos el metrónomo, que vamos a aprender en el siguiente vídeo, o cuando vamos marcando el ritmo con el pie, cada golpe que damos con el pie o con el metrónomo es un tiempo. Entonces, cada nota negra tiene que coincidir con el golpe de metrónomo, ¿vale? Esto no os preocupéis que en el siguiente vídeo vamos a aprender a usar el metrónomo. Entonces, cada nota negra vale un tiempo. En un compás, si al principio de la canción, ¿vale? Cuando tenemos así un pentagrama con su clave de sol, al principio de la clave de sol nos suele poner aquí cuatro por cuatro. Esto significa que en cada compás, entre una barra y la siguiente barra, van a caber cuatro notas negras. ¿Vale? Por ejemplo, en el himno de la alegría, como decíamos, mi, mi, fa, sol. Empezaba con mi, mi, fa, sol. Cuando lleguemos a sol, una, dos, tres y cuatro, ya no caben más notas. Entonces, cerramos el compás y seguimos en el siguiente compás. Entonces, hemos dicho que la unidad es la nota negra. La nota negra vale un tiempo. Ahora, hay notas que valen más. Por encima de estas, os recomiendo que agarréis ahora un papel y un boli y hagáis este dibujo que voy a hacer yo, ¿vale? Este árbol que voy a hacer yo. Por encima de las notas negras, tenemos las notas blancas. Las notas blancas valen dos tiempos. Es decir, uno y dos, ¿vale? Esta nota habría que alargarla dos golpes de metrónomo o dos golpes de pie. Y entonces, en el tercer hueco, tocaríamos otra nota blanca, que ocuparía otros dos. Entonces, podemos decir que una nota blanca son dos tiempos. Blancas, dos tiempos. Y esto se suele representar de esta manera. Una blanca es igual que dos negras. Ocupa lo mismo, ocupa el mismo espacio. En este compás, para ocupar cuatro tiempos, pues en vez de dibujar cuatro notas negras, podríamos dibujar una nota blanca y dos notas blancas. Y aquí abriríamos compás, cerraríamos compás, ¿vale? Ya no caben más notas aquí. Y por encima de las notas blancas, hay otras que duran más todavía, que son las notas redondas, que se representan así, simplemente con un círculo sin el palito. Entonces, las notas redondas duran cuatro tiempos, ¿vale? Esta nota ocuparía uno, dos, tres y cuatro. Habría que alargarla en el tiempo hasta aquí. Entonces, para representarlo, se dice que una nota redonda es igual que dos notas blancas. Redonda, cuatro tiempos. Entonces, si en un compás como este pintásemos una nota redonda, no cabrían más notas, ¿vale? Sería la única nota en todo el compás. Vamos a hacer un par de ejemplos de compases. Me voy a inventar ahora unas notas y algunos compases para que veáis cómo podríamos formar eso, un compás de cuatro tiempos, rellenarlo con este tipo de notas, con estos tiempos. Por supuesto, hay notas más cortas. Están las corcheas que valen medio tiempo. Están las semicorcheas que valen un cuarto de tiempo. Pero bueno, de momento no vamos a ir a esas porque son más complicadas. De momento nos vamos a quedar con las blancas, las negras y las redondas. Las redondas valen cuatro tiempos, las blancas valen dos tiempos y las negras valen un tiempo. Entonces, como decíamos, si tenemos un pentagrama con su clave de sol y nos dice en el pentagrama cuatro por cuatro, lo que vamos a tener es eso, en cada división, en cada compás, los compases, los suyos serían dibujarlos después de las notas, ¿vale? Pero bueno, los pinto ahora para que lo vayamos viendo. En cada compás tenemos cuatro tiempos. Aquí acabaría el compás, aquí en este otro compás otros cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. En este, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que serían, pues eso, los golpes del metrónomo, ¿vale? O los golpes de pie que vayamos dando. Así vamos midiendo la música. Entonces, en el primer compás, por ejemplo, me invento un ritmo. Puedo meter una nota blanca, que me ocuparía dos tiempos y otra nota blanca, que me ocuparía otros dos tiempos. En el siguiente compás, pues puedo meter, por ejemplo, una negra, dos negras, ¿vale? Un tiempo, dos tiempos y una blanca. Y me ocuparía otros dos tiempos. El caso es que siempre vayan sumando cuatro. Cuatro, como digo, si aquí nos indica que es cuatro. Puede haber otros tipos de compases, con otro número o con otra medida. Pero, como norma general y ahora que estamos aprendiendo, van a ser cuatro por cuatro. Entonces, venga, en este último me voy a inventar, pues, por ejemplo, meto una blanca. La blanca ocuparía uno y dos tiempos. Entonces, en este segundo tiempo no hay nota que poner, ¿vale? Ya la blanca le está ocupando estos dos tiempos. Y en estos dos últimos, pues, puedo meter o una blanca que ocupe los dos, o dos negras. Una y dos. Como veis, está ocupando uno y dos la blanca. Tres y cuatro. Y en este último voy a poner una redonda. Vale, como hemos dicho que la redonda son cuatro tiempos, la pondríamos en este primero y ocupa uno, dos, tres y cuatro. En este último compás ya no caben más notas. Si quiero seguir escribiendo, me tendría que ir al siguiente. Bueno, en este caso he pintado toda la misma nota, ¿no? Estamos tocando sol, 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 sol. Pero podríamos ir variando la altura de las notas, ¿vale? Haciendo diferentes notas. Esto es solo para que veáis el ritmo. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos que saber de momento sobre la duración de las notas. Por supuesto, como he dicho, hay muchas más. Vamos a pintar otra vez este árbol. Estaban arriba las redondas. La redonda es equivalente a dos blancas. Estos son cuatro tiempos. Estos son cuatro tiempos, ¿vale? Dos más dos. Cada blanca es equivalente a dos negras. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos y cuatro tiempos. De momento hemos visto esta parte del árbol, pero esto todavía lo podemos dividir, cada negra es equivalente a dos corcheas. Las corcheas son estas que se pintan así, con una plica aquí. Cada corchea vale medio tiempo. Y todavía las corcheas las podríamos dividir en semicorcheas, etc. De momento eso, con que nos quedemos con esta parte de arriba del árbol, que es la que vamos a usar en las primeras canciones que toquemos, nos vale. Como digo, en el siguiente vídeo vamos a aprender un poco a usar el metrónomo, vamos a repasar un poco la duración de las notas encajándolas con el metrónomo y probablemente utilizaremos la misma canción que ya sabemos, que es el himno de la alegría, para repasar, para no aprender cosas nuevas, sino para repasar lo que ya sabemos y encajar todo esto que hemos aprendido hoy. Pues nada más, si os queda alguna duda con esto o si tenéis alguna sugerencia, escribidmelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima lección.